También, bye. Sí, yo, yo, bueno, en la casa también se compraba y era, veía, venía una sinopsis de lo que ibas a ver en el capítulo de la telenovela de, por adelantado una semana, podías ir viendo qué iba a haber, ¿no? Y durante años fue esa publicación, bueno, ahora ya todo es a través de la misma pantalla donde vemos la guía durante lo que va a haber en tres días, lo que hubo hace tres días, le regresas, le pausas, bueno, ya es otra cosa. En fin.